Y ponga usted mucha atención a la nota siguiente, porque en Guatemala pareciera que está prohibido enfermarse. Resulta que ahora no solo los médicos especialistas se encuentran en paro de labores, sino a ellos se suma una buena cantidad de médicos residentes. Tras más de 10 días de suspensión de la atención en la consulta externa del Hospital Roosevelt, los médicos residentes manifiestan el apoyo al gremio médico y se unen al movimiento de la Asamblea Permanente. Aseguran que continuarán con el paro en la consulta externa. Ante la situación actual de nuestro gremio médico, no podemos desentendernos, por lo cual formamos parte del movimiento a la dignificación salarial de todos los trabajadores de salud. Segundo, expresamos y reiteramos nuestro apoyo hacia el cuerpo médico activo del Hospital Roosevelt y el resto de hospitales de la Red Nacional que se encuentran en asamblea permanente. Tercero, informamos a la población guatemalteca que se ha mantenido la atención en las áreas de emergencia de los pacientes ingresados en los distintos servicios, así como también de consulta externa que son crónicos o de especialidades. Manifestamos nuestra preocupación y el rechazo ante las medidas de presión a las cuales han sido sometidos colegas que apoyan dicho movimiento, ante lo cual, de ser necesario, brindaremos medidas de apoyo pertinentes. El ministro de Salud aseguró que se reunirá con los congresistas en el Palacio Legislativo para poder buscar una solución a la problemática. Quiero manifestarles que el estudio lo está haciendo el Ministerio de Finanzas, a ver si hay alguna posibilidad de hacer algún incremento. Nosotros por el momento estamos expectantes y será hasta después de la red de mañana a las 11 de la mañana en que podamos tomar alguna determinación. Quiero hacer mención que los médicos no han dejado de atender en los hospitales a los pacientes crónicos, o sea, los pacientes que tienen problemas oncológicos, renales, reumatológicos o cardíacos. La negociación del Ministerio de Salud es otorgarles un bono único de 4.000 quetzales al año, a lo que los médicos se niegan.